Veneno de móvil Habla y mira pa' abajo, te calla y de nuevo pantalla La mesa en silencio, ¿qué pasa carajo si estáis viendo a gente en la playa? Mírame, tú mírame a los ojos, cuéntame todas tus batallas Échala, pantalla en remo, mira solo tienes que mirarme Contempla la cara del que te habla enfrente, valora la vida y cuida a tu gente Mira los colores con tus propios ojos, duele la vida y saborea tu antojo Derrite momentos que no vuelve el tiempo, el mecanismo de tu movimiento Y mira, mira, mírame Mírame, tú mírame a los ojos, cuéntame todas tus batallas Échala, pantalla en remo, mira solo tienes que mirarme Carteros de cuero, prestas de dinero, mente enterrada en problemas Qué pena, qué pena, qué pena Si el que no valora lo que no se paga termina arrastrado por el agua Agua no potable que lleva veneno y personas presas en manfana Mírame, tú mírame a la cara, mírame, que mírame Mírame, que mírame a la cara, mírame, mírame a los ojos Véntame toda tu batalla, échala, pantalla en remo, mira solo tienes que mirarme Mírame, mírame, mírame a los ojos Lloraba la vida